Antes de que comenzara a escribir esta canción Me acordé de quien era y como fue mi situación Desanimado, fracasado, ya no tenía opción Vagando en el mundo sin ninguna dirección Sin embargo había alguien que en mi siempre pensó Que desde un principio por mi se interesó Se llama Jesús que con su amor me rescató Me perdonó, me levantó y mi vida lo restauró Y poco a poco me di cuenta que un propósito tenía Que planes y proyectos él después me los daría Con el rap y reggaetón comencé aquel día Creyendo que era fácil que todos me apoyarían Pero a lo contrario fue la mayoría Se burlaron, me tiraron, criticaron Pero todos se equivocaron Porque hoy mi realidad es que llevo esta misión De predicar con este género a cada nación Un propósito de Dios viene contigo Y no dudes porque él te ha escogido Aunque contra ti hoy se levanté Pero Dios está contigo La misión que Dios te vio lo logrará A continuación me dirijo con usted Tú que vives atrapado entre la espada y la pared Angustiado, despreciado y decepcionado Con dudas y tristezas te sientes acabado Y piensas que todo ya está perdido Cansado y sin rumbo estás muy afligido Pero buscas la manera para ser diferente Te das el paso y contra ti se levanta la gente Y te tiran criticando que no vales nada Que solo vas vagando, tirando mucha lata Se burlan y se ríen y aún te señalan Tu propia familia y tus cuates te dan la espalda Y lloras creyendo que no eres importante Ves que no hay nadie quien te pueda consolarte Y en tu mente solo viene En tirar la toalla pero espera y resiste Que esto aún no termina El propósito de Dios viene contigo Y no dudes porque Él me ha escogido Aunque contra ti hoy se levanté Pero Dios está contigo La misión que Dios te vio lo logrará Hoy es tu día y tu tiempo Y no tienes esa toalla Agarra fuerte, límpiate la frente Y sigue la batalla No te rindas que con Dios Seguirás hacia adelante Que sin duda te ha llamado Para ser muy importante Que el proceso no te impida Por lo que tú has sufrido De lo bajo y despreciable Dios te ha escogido Y es momento que dentro de ti Salga el talento Así que activo y preparado Que esto ha comenzado Tu misión es Predica del Evangelio a toda nación Con todo el mundo Y a conquistar rey Darle ánimo al cansado Y mano al necesitado Al caído y al perdido Con palabra levantarlo Sé fuerte y valiente No tengas ningún temor Él ve tu corazón Y sabe cuál es tu intención Lo humilla, te confía Y cree en el Señor Tendrás y verás La victoria en tu misión El propósito de Dios viene contigo Y no dudes porque Él te ha escogido Aunque contra ti hoy se levante Pero Dios está contigo La misión que Dios te dio Lo logrará La misión que Dios te dio Lo logrará La misión que Dios te dio Lo logrará 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 La misión que Dios te dio